La verdad es que no puedo ser ligero ni ser mezquino con nuestra historia ni con nuestro pasado institucional. Por eso es vital celebrar los 30 años de esta institución, celebrar que estamos en pie y decir que la función investigativa criminal continúa su senda vital, que se inició incluso en los albores del derecho indiano y de nuestro germinal constitucionalismo decimonónico del siglo XIX y que hoy tiene en la Fiscalía su lugar en la historia reciente de Colombia.